Internacional, Argentina. Un presbítero que no teme vestir como sacerdote. El padre Cristian Viña, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Cambaceres, en Buenos Aires, Argentina, explicó hace aproximadamente una semana qué significa para él vestir el hábito sacerdotal en todo momento, a pesar de lo cuestionado que pueda estar esta sencilla acción en estos tiempos. En la reflexión titulada Amo mi sotana, el padre Viñas explica que Cristo nos envía todo el tiempo a hijos para alimentar, consolar, corregir, enseñar y santificar. Claro que para ello debemos mostrarnos y nos deben ver disponibles. El padre Viñas considera que el distintivo sacerdotal es la sotana, imprescindible para identificarnos sobre lo que somos, sacerdotes del Señor, muertos para el mundo, para que otros vivan y vivan en abundancia. Y en el mundo, pero no del mundo, citó las escrituras. La sotana, por supuesto, nunca pasa inadvertida, nos ubica, nos distingue, nos preserva y nos presenta en sociedad. Y en una sociedad como la nuestra, donde los ideólogos del odio siembran todo el tiempo aversión contra los uniformados, desde los clérigos y las monjas hasta los militares y policías, pasando por los porteros de hoteles y edificios, constituye una clara identificación de lo que uno es y para quien es, asegura. Amo mi sotana, entre los empujones del mundo. Dame la gracia, Señor, de vivir y morir con ella y por ella, finalizó su reflexión.